Atención, arranca los competidores, la largada es bastante pareja, viene rápidamente por la parte de sentadera de cancha High Purpose a tomar el primer lugar, ataca por la parte de sentadera de cancha, el número 6 We Call GoldenEye se acomoda en el segundo, en el tercero Cryset, en el cuarto disco expresa, el quinto viene apareciendo Cotonall, luego viene quedándose por la parte de sentadera de cancha Detroit Cowboy, mientras que el número 1 Bobo Jones se queda último, pero muy cerca, solamente 7 cuerpos del primer lugar, High Purpose está adelante, ataca Cryset, se acomoda solamente un cuerpo y un cuarto en el segundo lugar, en 23 exactos, el parcial para los primeros 400 metros, el tercero es para We Call GoldenEye, en el cuarto viene quedándose el Tordillo Cotonall, más atrás viene tratando de meterse Dico Express por dentro, junto al número 4 Detroit Cowboy, el ejemplo Bobo Jones ahora sí se quedó bastante lejos, a unos 15 cuerpos, en el último lugar, domina High Purpose con Tayla Pustina, ataca a Cryset por la parte de sentadera de cancha, en el segundo lugar con Jeremy Rowe, pero está a unos 3 cuerpos, High Purpose está en punta, Cryset trata de buscarla por la parte de sentadera de cancha, en el tercero intenta meterse We Call GoldenEye, pero está escapado High Purpose, el pupilo de José Corrales con Tayla Pustina y no puede perder, trae 6, 7 cuerpos, muy fácil, les ganó el 5 High Purpose, segundo para Cryset, tercero en la raya para el ejemplar Detroit Cowboy, cuarto para We Call GoldenEye.